Las acciones cerraron este miércoles con pocas variaciones en Wall Street, pero con los mayores avances en el sector cuidado de la salud y consumo masivo, tras datos económicos que mostraron que la economía estadounidense crece modestamente. La bolsa de Santiago volvió a cerrar con pérdidas por tercera jornada consecutiva y entre las acciones que más cayeron estuvieron Andina B, Falabella y Lan. El dólar terminó la sesión de este miércoles con un importante avance frente al peso en una jornada marcada por un avance global de la divisa estadounidense. Los precios del cobre bajaron este miércoles ya que un ambiente pesimista ante el exceso de suministros en el mercado y una débil demanda en China fueron resaltados por la fortaleza del dólar y el petróleo Brent registró un ascenso en una jornada en la que se conoció que las reservas estadounidenses aumentaron menos de lo pronosticado por los analistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!